La gente no es completamente distinta a la comparación con lo que sucede en Chile, porque ahí, por lo menos en Bolivia, durante el gobierno de Evo Morales, ha crecido el PBI, por ejemplo, y ha mejorado la economía. Sí, sí, en Chile también. Bolivia es un Chile chiquito, si vos lo mirás en números macro. De hecho, el año pasado... Creció 15 años seguido en 5% del PBI, bajó la pobreza, la infraestructura mejoró, el aluvión de dinero que le entra a Bolivia por los commodities se nota en el país, no se dilapidó, no pasó lo de Venezuela, lo de Argentina, lo que decía en cuanto a cifras, abril de este año, en Argentina, en cuanto a inflación, fue el doble que todo el año pasado en Bolivia. La inflación de Bolivia estaba por debajo de 2%, que tampoco es un dato favorable. Cuando vos tenés una inflación tan baja, quiere decir que la actividad económica se está bajando. ¿Qué le pasa a los países latinoamericanos que producen commodities? Como en el mismo Chile, que el commodity ha bajado mucho de precio porque hay una crisis global que está bajando el precio de todo, incluidos estos insumos. Y Bolivia es un país que importa 2.000 millones más de lo que exporta. Resolver esa brecha lo llevó a Evo, por ejemplo, a quemar gran parte de la Amazonia boliviana para mover la frontera sojera, la frontera ganadera, de modo a tener más exportación. Eso le generó una bronca importantísima con los aborígenes, que hicieron una marcha realmente encomiable de 540 kilómetros hasta Santa Cruz de la Sierra para protestar por qué Evo nos abandonó. Cecilia, tenías... Le damos la bienvenida, Cecilia Bufler. Tenías algunos datos que hablan de esto, ¿no? Sobre cómo una bonanza económica, o por lo menos un equilibrio económico, no quiere decir que no se vaya a alzar el pueblo con una protesta. Sí, la verdad es que de la mano del precio de los commodities altos, Bolivia tuvo un salto fuerte de su economía. Fue, digamos, Evo en algunos sentidos el mejor alumno en la región en términos económicos. La economía de Bolivia tuvo un crecimiento del 5% promedio hasta el 2014. Y después de ese momento, cuando los precios de los commodities ya estaban más bajos, siguió creciendo. De hecho, tiene, según el Fondo Monetario, una proyección de crecimiento del 3,5% para este año. Tiene muy buenos datos en cuanto a términos de baja de la pobreza, ¿no? La pobreza extrema bajó a menos de la mitad, bajó del 38% al 15% y la pobreza media, en realidad esto es como lo que nosotros en Argentina le decimos indigencia, la pobreza bajó del 60% al 39%, tuvo una baja muy significativa. Otro de los, ahora también hay que decir que cuando empezó a aflojar el precio de los commodities y fundamentalmente ahí los hidrocarburos también tienen una influencia, también aumentó el nivel de la deuda, ¿no? La deuda había, la verdad es que Evo recibió una economía con más del 60%, más del 80% de deuda sobre el PBI, la bajó al 35% el peso de la deuda y hoy está arriba del 50% ese dato. En paralelo a ese aumento de la deuda hubo una caída de las reservas, ¿no? Las reservas también bajaron a algo así como la mitad de lo que eran porque básicamente se endeudó y usó reservas para cubrir algo que pasó en los últimos años que es que creció mucho el déficit fiscal. Este año tiene un déficit del 8%. Hablabas de la inflación, 1,7% es la inflación proyectada para este año, para todo el año, ¿eh? Todo el año 1,7% es la inflación proyectada en Bolivia. No, los números son realmente envidiables, pero la indignación de la gente proviene de otra cuestión. Toda la campaña estuvo regada por el tema del referéndum en 2016. Ahí se le planteó a la población si se podía volver a cambiar, como se hizo antes con el tema de la modificación de la Constitución, si se podía volver a presentar por cuarta vez. ¿Y la gente dijo no? La gente dijo no. Pero la Suprema Corte le dijo que sí. Sí, digamos, un grupo de jueces. La justicia es dócil al gobierno, era dócil al gobierno, y él logra un fallo por derechos humanos para presentarse, casi una burla. Y eso generó el enojo, pero además estos números que comentábamos recién empezaron a caer una curva hacia abajo. Lo mismo pasó en Chile, lo mismo pasa en muchos lados donde se depende de los commodities, y eso se notaba en la población. Vos tenés una combinación de enojo de los aborígenes, de enojo porque baja la economía naturalmente, y de enojo porque el gobierno no te escucha. Esto de la elite, la elite que gobierna por encima de la gente en todos los países, un Chile chiquito, donde Evo dice, bueno, no me importa lo que votó la gente, voy a hacer lo que yo pretendo, y este es el resultado, la gente le dijo que no. Un solo dato, Evo ganaba por encima del 60%, 62% de las elecciones pasadas. En esta elección no pudo, y no pudo por esta combinación de factores. No escuchó.